Que no lo son, parece simple, mire, aquí sale esa noticia. El Banco Popular aprueba 5.858 millones en créditos para vehículos, o sea que una feria de vehículos. Bueno, en esa feria se vendieron 3.905 vehículos, estamos hablando casi de 4.000 vehículos. Para los economistas, dependiendo del enfoque que tenga ese economista, si un economista que se inclina hacia el pueblo, señores, esto es un escándalo, este es un país pobre, un país que no estamos, estamos regresando, no estamos pareciendo Haití. Haití se caracteriza porque no tiene clase media. O sea que es rico, muy rico, es en Haití, y pobre, muy pobre. Esa clase del medio, nosotros estamos desapareciendo. Y para los economistas, esto es un escándalo, que un país pobre, los bancos, estén haciendo feria, y tengan un éxito de esa naturaleza. Dirán ustedes, pero Manolo está loco, ¿cómo es posible que él diga que esto es una situación no saludable, que un banco haga una feria y, pero cuántos tractores se vendieron? ¿Cuántos equipos para la agricultura se vendieron? ¿Qué significa eso? Que estamos pensando en cualquier cosa menos en el crecimiento de este país. Así, en forma de país, no estamos pensando. Estamos con la actitud del individualismo, la actitud hacia el pueblo. Cada día hay menos propuestas. Esa visita sorpresa, vuelvo y les repito a ustedes, la visita sorpresa de Danilo, no es una salida para la agricultura. Esto no aporta nada a la agricultura, todo lo contrario. Lo que incentiva es precisamente la falsedad y la no agricultura. Cuando tú a los fabricantes de Cazabes le vas y le haces un préstamo de 30 millones, esa gente que cada uno recibe 300 mil, 400 mil, para que incentivarlo en el área del Cazabes. A los dos meses, yo le aseguro a usted que de un préstamo de 400 mil no queda, no queda un centavo que no sea utilizado para resolver problemas de deuda y cosas así por el estilo. O sea que estamos jodidos. No hay esperanza. No hay salida. No hay salida. Veo este país sumamente jodido en que no hay salida. La propuesta que están haciendo los políticos, ninguno, ninguna de esas propuestas, tiene una actitud de desarrollos, que no sean por esta línea, que los bancos presten 5.858 millones para carros, para vehículos, que no tienen nada que ver con situaciones que produzcan desarrollo, que no sea un uso personal, y por esa línea no vamos a tener. Qué bonito fuera una rifa, una feria de los bancos, dándole facilidades a los campesinos para el tractor, la camioneta, la bomba para agua, o sea, que sea una actitud hacia el campo, eso se multiplica luego. Eso regresa otra vez, pero miren, esa mañana no regresa. Ahí hay gente que se revientan, se van a reventar. Se emocionaron, se tomaron una cerveza en la noche, la cerveza amaneció, hacen el reboot, y después ahí viene el problema serio. ¡Gracias! ¡Gracias!